De noche ¿Tú eres jugada, colega? Es un hombre, parece un bicho La luz mala cualquier bicho parece, culera mete un tiro La luz mala El hombre, vos pedo ¡Predame la otra luz! La que prende y apaga La segunda El hombre es bichito de luz la otra, la otra, la otra apaga esa la que prende y apaga la otra el hombre es bichito de luz esa primero la difira yo la de la otra con luz roja con luz roja es muy culiado el hombre es bombero el bardo a ver ocultalo ocultalo mirá que te aparezca dentro del campo ahora aparece jajajajaj jajajajaj si culiado de acuerdo tenes que por eso por eso por eso por eso no 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 no